Valencia. Objetivos a estudiar. Valencia y órbita de Valencia. Tendencia de un átomo a completar su configuración de octeto. Cálculos de valencia de un átomo y un ión. De acuerdo con Niels Bohr, los electrones de un átomo se configuran en una región alrededor del núcleo denominada niveles de energía, órbitas o capas. Estas órbitas se representan por letras tales como K, L, M o por números 1, 2, 3 y así sucesivamente. El número de electrones presentes en la órbita más extrema se conoce como electrones de valencia y la órbita más extrema recibe el nombre de órbita de valencia. El número máximo de electrones que pueden alojarse en la órbita más extrema es de 8. Se dice que los elementos con una órbita extrema totalmente completa, que contienen 8 electrones, poseen una configuración de octeto. Tales elementos no se combinan con otros elementos fácilmente y, por lo tanto, muestran muy poca reactividad. Como consecuencia, se sostiene que presentan capacidades de combinación cero. Por otra parte, los elementos con órbitas de valencia incompleta poseen una tendencia a completar su configuración de octeto combinándose con átomos del mismo o diferente tipo. Se denomina valencia a esta capacidad de un átomo de combinarse con otro átomo. Los elementos se combinan con otros elementos perdiendo, obteniendo o compartiendo sus electrones. Por ejemplo, la configuración electrónica del sodio es 2, 8, 1 y la del cloro es 2, 8, 7. Para el sodio es más sencillo perder un electrón que ganar 7 electrones para completar su octeto, mientras que el cloro acepta con facilidad un electrón para completar su octeto en vez de perder 7 electrones. Por lo tanto, el sodio como el cloro tienen una valencia de 1, ya que su capacidad de combinación es 1. Por otra parte, considere dos átomos de cloro con una configuración electrónica 2, 8, 7 que se aproximan. Como se puede observar, cada átomo de cloro necesita un electrón para completar su octeto. En este caso, ambos átomos de cloro comparten un electrón cada uno en vez de ganar o perder electrones. Por lo tanto, la valencia de ambos átomos de cloro en una molécula de cloro es 1, dado que su capacidad de combinación es 1. Por lo tanto, el número de electrones obtenidos, perdidos o compartidos para completar el octeto nos da una referencia directa acerca de la capacidad de combinación del elemento, o sea, su valencia. Calculemos ahora la valencia de un átomo. En primer lugar, estudiaremos los elementos que poseen más de 4 electrones de valencia. Considere un átomo de flúor con un número atómico 9 y una configuración electrónica de 2, 7. El flúor posee, a consecuencia, 7 electrones de valencia. El número de electrones de valencia se restan, sustraen, de 8 a fin de calcular su valencia. Por lo tanto, la valencia del flúor es 1. Para un átomo de oxígeno con número atómico 8 y una configuración electrónica de 2, 6, su valencia se obtiene sustrayendo 6 de 8, por lo que sería 2. Ahora estudiaremos los átomos que poseen menos de 4 electrones de valencia. Considere un átomo de sodio con un número electrónico 11. Posee una configuración electrónica de 2, 8, 1. Por lo tanto, el sodio posee un electrón de valencia. Para estos átomos, sus valencias son iguales a los electrones de valencia. Es así que el sodio muestra una valencia de 1. Debe, por tanto, descartarse que la valencia tanto del sodio como del flúor es 1. Sin embargo, a fin de completar sus octetos, el sodio pierde un electrón, mientras que el flúor gana un electrón. Por lo tanto, se considera la valencia del sodio como positiva, mientras que la valencia del flúor es negativa. Observemos cómo se calcula la valencia de los iones. En el caso de los iones, sus valencias son iguales a las cargas que transportan y se expresan por medio de los correspondientes signos. Se denominan iones a las especies que transportan cargas positivas o negativas. Aquellas que transportan cargas negativas se denominan cationes. Algunos cationes simples son Na+, Cu2+, Al3+, etc., por lo que poseen valencias de más 1, más 2, más 3, respectivamente. Se denomina aniones a las especies que transportan cargas negativas. Son ejemplos de aniones Cl- o 2-, etc., que muestran valencias de menos 1 y menos 2, respectivamente. Existe además un grupo de átomos que poseen una carga conocida como ión poliatómico. Por ejemplo, NH4+, SO42-, PO43-, etc. Estos exhiben valencias de más 1, menos 2 y menos 3, respectivamente. Resumen. Hemos estudiado que el resumen de electrones presentes en la órbita más extrema se conoce como electrones de valencia. Y la órbita más extrema recibe el nombre de órbita de valencia. El número máximo de electrones que pueden alojarse en la órbita más extrema es de 8. Los elementos con órbitas de valencia incompletas poseen la tendencia a completar su configuración de octeto perdiendo, obteniendo o compartiendo sus electrones. Se denomina valencia a esta capacidad de un átomo de combinarse con otro átomo.